La empresa Golden Boy informó a través de sus redes sociales que salieron ya a la venta los boletos para la gran pelea entre el mexicano Saúl Canelo Álvarez y el kazajo campeón mundial de los pesos medios, Gennady Golovkin, a celebrarse en Las Vegas, Nevada, el 16 de septiembre del presente año en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. El desplegado para la compra de boletos se anunció por medio de preventa con un código especial para la compra en línea de los boletos que pueden ser adquiridos desde los 900 dólares el más barato, hasta los 25 mil dólares por el ringside. Si usted saca la calculadora, estaríamos hablando en moneda nacional de 17 mil pesos por ver la pelea en la versión más austera, y si usted rompe el cochinito y empeña el carro, casi medio millón de pesos por verlo a la orilla del cuadrilátero. Cabe aclarar que en el sitio web de venta estipula que los precios no incluyen cargos por servicios ni impuestos. La expectativa a nivel mundial por la pelea entre el doble campeón mundial divisional Canelo Álvarez y el campeón mundial mediano en tres divisiones, Jena de Golovkin, según los promotores confían en un lleno absoluto a pesar de los altos precios de las entradas.